Dile Señor Jesús, he oído tu palabra, he entendido que me amas, he entendido que eres un Dios grande, en amor y misericordia, y yo vengo a ti, dile, estoy herido, estoy cansado, la almacena y la mandará la calla, estoy cansado, estoy cansado de vivir así, de mí, salí, mi caballa, dile Señor, ayúdame, le abro mi corazón, te entrego mi vida, le pido perdón Señor, y yo fallé, si me descuidé, y dejé de mirarte, pero hoy, hoy te veo, hoy, hoy alzo mis ojos, a los montes, de donde viene mi socorro, viene de aquí, hoy, aquí está mi vida, me rindo a ti, ayúdame Señor, perdóname, lávame de tu amaldad y pecado, lávame, irremequenda, suribica, andalávase, lávame, rompe cadenas, ligadura, atadura, caña de opresión, si hay quitas, en nombre de su vida, si necesitas, un milagro, levanta tu mano, con tus ojos cerrados, tu corazón abierto, pídeme, cierra tus ojitos, dice el Señor, pídeme lo que quieras, que yo te dé, pídeme, levanta tu manito ahí, pídeme, presenta, Padre mire esas manos levantadas, esos corazones, comienza a sanar, comienza a liberar, comienza a responder, comienza a restaurar, comienza a bendecir, comienza a enables, comienza a praying, comienza a embarcar, el ibaby surveys unificenta, el ibaby surveys unificenta, recibe, recibe el milagro en el nombre de Jesús, He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Una vez más todos, toda la iglesia levantando sus manos, con sus ojos cerrados. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.